Cuando nos encontramos en situaciones que ya no podemos cambiar, nos encontramos también con la gran oportunidad de cambiarnos a nosotros mismos. Eso te lo da el poder de la resiliencia. Así que te esperamos este sábado 24 de julio a las 20 horas, donde vamos a estar conversando de cómo el poder de la resiliencia puede ayudarnos a salir de esos desafíos. Te esperamos.